El cabeza de lista del Partido Popular, Juan José Inbroda, ha realizado un llamamiento a la confianza de los merillenses en los primeros instantes de la campaña electoral, cuyo acto de inicio se celebró a las puertas de la sede popular con la participación de decenas de militantes y simpatizantes. El evento político comenzó sobre las 10 de la noche cuando empezaron a reunirse los primeros asistentes, que fueron agasajados con un picoteo. Poco después de las 11 de la noche dio comienzo la exposición de intenciones con un vídeo de presentación en el que Inbroda puso de manifiesto las principales líneas programáticas del Partido Popular melillense, lo cual arrancó los aplausos del público que al grito de presidente, presidente, recibía a su líder en el escenario montado al efecto. Juan José Inbroda inició sus palabras bromeando acerca de que los cepemistas buscaban como locos personas que llevara su acto, que se desarrollaba a la misma hora en la plaza de armas. Tras criticar el sueldo que ha venido cobrando el presidente de Castro, el Popular prometió un cambio a mejor para la ciudad de la mano del Partido Popular. En su intervención, Inbroda anunció la visita el día 18 de la secretaria general del partido, Cuca Gamarra. También viajarán a Melilla otras dos dirigentes nacionales las vicesecretarias Carmen Fúnez y Carmen Navarro. Recordó que Feijo ha venido ya dos veces y subrayó el hecho de que ninguna otra organización política que concurre a las elecciones haya presentado un programa electoral, algo que sí han hecho los populares. Inbroda aseguró que el Partido Popular es el único que puede mirar a la cara a los melillenses porque nunca los han engañado y harán una campaña limpia. En su discurso aseguró que por la tarde dos individuos pegaron a la puerta de una casa en Calvosotelo para ofrecer 80 euros por los dos sobres que un cartero acababa de entregar en la vivienda para el voto por correo y se preguntó cómo se enteran para pedir a la delegada del gobierno Sabrina Moj que se ponga las pilas porque esto es algo muy peligroso. El presidente regional del Partido Popular está convencido de que su partido ganará las elecciones del día 28 porque Melilla lo necesita. Gracias. 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 Gracias.